Global Media presenta Recordando un día como hoy Viernes 17 de junio y como dato, curioso un día como hoy pero del año 1885 a bordo de la fragata francesa Isere, arriba al puerto de Nueva York, la estatua de la libertad regalo del pueblo francés a los americanos con motivo del centenario de su independencia Y llegó la hora de recordar los momentos más memorables, representativos y curiosos que ocurrieron un día como hoy Y para ello nos remontaremos al año 1972, fecha en la que cinco hombres son detenidos en Estados Unidos por intentar espiar la sede del Partido Demócrata en Washington Esto es el comienzo del Watergate, que acabó con la presidencia de Richard Nixon por su implicación en dicho escándalo Y finalmente llegamos al año 1970, fecha en la que nace Sasha Sokol en la Ciudad de México Ella es cantante, actriz, compositora mexicana, mejor conocida por haber sido miembro de la banda musical Timbiriche la cual supuso el debut del éxito crítico de la cantante Me despido y nos escuchamos el próximo lunes para seguir recordando los momentos más memorables, representativos y curiosos que ocurrieron un día como hoy Está bien corazón, si esta es la última vez que los dos hemos vencido Es mejor derramar la última gota de olvido contigo lento Esta vez corazón, hablemos con la verdad y el dolor que sea testigo Solo quiero decirte que mi vida a tu lado Sagrada Total Media presentó Recordando un día como hoy Recordando un día como hoy Obvio contigo Coen Obvio contigo T UTIL P Belle Estar